¡Suscríbete al canal! Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo de hoy en el que vamos a ver plenos a bases comunes y también quería deciros que como me suele gustar a mí en el canal, no sea esto unilateral, es decir, que no simplemente yo os muestre plenos, sino que vosotros, si en vuestras guerras os enfrentan contra diseños típicos de internet y habéis conseguido plenos, nos ayudemos entre todos. Así que podéis enviarme vuestras repeticiones a bases famosas de internet, ¿vale? Cuando salga alguna y la consigáis plenear o alguno de vuestros compañeros, podéis grabarlo y me la enviéis al correo zolocotrocotop.com. Eso sí, lo único que os pido, por favor, es que le pongáis de nombre, de título al mensaje ayudando en las Clan Warly, ¿vale? Para que yo sepa qué es el contenido que voy a recibir. Todos sabemos que las Clan Warly cuando han llegado han traído un sistema de emparejamiento muy injusto porque no tiene que ver el peso, así que vemos cosas descabelladas como un Clan de Ayuntamiento 10, enfrentarse a un Ayuntamiento 11 que estén en la misma división y este tipo de cosas. Es un sistema, lógicamente, que está pensado para 15 Ayuntamientos 12 versus 15 Ayuntamientos 12, pero los que tenemos niveles más bajitos, pues en nuestras semanas no solemos ver con claras desventajas. Pero no estamos aquí para quejarnos, ya lo hicimos en algún otro vídeo. Lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo intentar aprovechar nuestras opciones al máximo para intentar darle la vuelta al marcador y llevarnos la victoria. Así que, una de las cosas que yo os dije en otro vídeo, os lo voy a dejar al final de este porque creo que es importante que lo veáis, es organizar bien vuestras guerras. Y, por ejemplo, en ocasiones merece más la pena que un Ayuntamiento inferior ataque a uno superior, es decir, un Ayuntamiento 10 como este ataque que estéis viendo ahora mismo, sea capaz de sacarle dos estrellas a un Ayuntamiento 11 y el Ayuntamiento 11, en lugar de ir a su espejo, otro Ayuntamiento 11, haga un DIP, es decir, que baje al Ayuntamiento 10. Es decir, cambiar el orden. Ayuntamiento 10 versus Ayuntamiento 11 y vuestro Ayuntamiento 11 que asegure el pleno al Ayuntamiento 10 rival. Para esto, evidentemente, hay que ser capaces de sacar dos estrellas a los Ayuntamientos superiores. Por eso, este ataque que estéis viendo y por eso os dejaré el vídeo que os estoy mencionando al final de este. Id a él, si queréis, como digo, para ver diferentes tips y diferentes ataques para plenos en bases típicas. Bases comunes de Ayuntamiento 11, 10 y 12, a las cuales se pueden sacar dos estrellas con un nivel inferior. Y en el vídeo de hoy no solo vamos a ver eso, sino que vamos a tratar de descubrir también plenos, algunas bases famosetas de Internet. Bases que, bueno, pues que, insisto, este vídeo no va a daros las claves del éxito para ganar las Clan War League. No, seamos sinceros. Contra un emparejamiento injusto, ni yo ni nadie puede hacer nada. Es decir, si el rival tiene 5 Ayuntamientos 12 más que vosotros, lo normal es que os ganen. Pero, por ejemplo, si tenéis, yo que sé, un Ayuntamiento 12 menos o dos Ayuntamientos 12 menos que el rival, pues vamos a ver, porque mucha gente que está en Ligas Bajas, no hablo de Campeones 1, donde todo el mundo tiene sus diseños propios, estoy hablando, pues, de Maestros, ¿no?, de Campeones en niveles más bajos. Mucha gente utiliza diseños típicos de Internet, diseños que circulan por la red, por la comunidad. Y entonces, a lo que me refería es que, si vosotros tenéis, por ejemplo, dos Ayuntamientos, Ayuntamientos 12 menos que el rival, aprovechéis al máximo vuestros ataques y logréis plenearlos, porque la diferencia no será tanta. Evidentemente, así dicho, queda muy fácil. Plenead los Ayuntamientos 12 rival. Obviamente, sé que entraña dificultad un pleno en Ayuntamiento 12, pero para eso, repito, está este vídeo para que veáis cómo se han de atacar algunos de los diseños típicos de Internet, los cuales, pues, os pueden salir a todos vosotros. Y por eso creo que es importante también que compartáis este vídeo con vuestro clan, por si alguno de vuestros conocidos o alguno de vuestros amigos, en una de sus guerras, les toca estos diseños, que sepan cómo atacarlas. Para ello, me he desplazado a Coke Spain, una de las canteras de Zurrake War. Y, bueno, pues, les mando un saludo muy grande a Danwar y a toda la familia que allí se encuentran, porque me han permitido grabar estos plenitos. Vamos a ver varias estrategias. Hemos visto ya un Ghost Electro Dragon. Este también es un Ghost Electro Dragon. Ya sabéis, esa incursión con el Zeppelin, que clonan luego el Dragón Eléctrico y los Globos para matar el Castillo del Clan y la Reina Arquera Anemiga. Y un Suicidal Heroes al final, con el que está eliminando todas las defensas. Este ataque queda un poco más apretado que el anterior. Yo, cuando hago un Suicidal Heroes, o al menos es lo que creo en Ayuntamiento 11 y 12, a veces no es tan recomendable atacar con dos hechizos de clonación. A veces con un simple hechizo, con uno solo, es más que suficiente y ahorrarnos ese espacio para, por ejemplo, una curación del final. Aún así, bueno, el ataque fue muy buen pleno de Camilo y fueron tres estrellazas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que acaba contando. Y vamos a ver ahora también otro tipo de estrategias contra diseños en islas. No solo subí el vídeo de cómo hacer dos estrellas a un ayuntamiento superior, sino que hace poco también os subí cinco consejos, que también dejaré ese vídeo al final de este, con otros ataques a diseños famosetes, diseños comunes como estos. Y es que, ciertamente, pues en el meta actual se ven mucho este tipo de bases en Ayuntamientos 11 y 12. Diseños que tienen las Torres Infierno o las Ballestas como en islas, ¿no? Se denomina así, pues porque ya veis que no tienen nada alrededor, no es como si fueran una propia isla. Entonces, hay muchas formas de planear este tipo de bases. Este, por ejemplo, es un ataque un poco más elaborado, que se marca aquí el crack de Danwar, porque, bueno, digo un poquito más elaborado porque es una incursión con un Queen Wall y luego acaba con un Backend Loons, es decir, soltar los globitos al final para las defensas. Es decir, ya hemos eliminado los antihéreos, bueno, no, miento, quedan dos antihéreos, pero desde ahí no golpean casi a los globos y soltamos simplemente los globitos sin necesidades a huesos para determinadas defensas, ¿no? El ataque acabó siendo, pues un pleno holgado, le sobró la habilidad de la Reina y, bueno, pues aquí tenéis, digamos, cómo se ha de planear este tipo de bases. Bueno, está en concreto, ¿no? Por si a vosotros os sale. Y siguiendo en la tónica de este tipo de diseños con defensas en islas, de nuevo otro ejemplo. Repito que me gustaría que ojalá os emparejasen en guerra contra gente que tuviese estas bases porque siempre creo que es de ganayuda atacar un diseño que ya habéis visto cómo se plenea, ¿no? Y aunque no salga literalmente o exactamente este tipo de bases, muchas de ellas son similares en cuanto a su estructura. Tienen un castillo del clan centrado con los reyes también y simplemente el águila de artillería, las torres de inferno en islas, esas, esos suelen ser los elementos que más o menos varían en todos los ataques. Si no queréis hacer una estrategia un poco más elaborada como un Laloon, el Bowish de toda la vida contra este tipo de bases, que muchas veces son anti-2, va también muy bien. Fijaos el detalle de la sanadora por arriba curando los boleros. También es cierto que soltad siempre un globito, como ha hecho en este caso Camilo al inicio, para que no os maten las sanadoras porque son fundamentales en esta estrategia. Observad cómo los boleros se han comido una doble bomba y no han muerto como si lo hubieran hecho en otra ocasión gracias a las sanadoras. Es un Queen Wall que ha empezado por la parte de la derecha, por la zona de las tres, que luego se ha incorporado al ataque. Esto es, las sanadoras de la reina arquera, que estaban al principio curando a la reina, se incorporan al final para curar en el medio vuestros boleros. Algo súper importante, como he dicho, para que al final del ataque lleguen con salud suficiente todos los boleros. Y observad que sobrada de ataque, le ha quedado con vida prácticamente toda la habilidad de la reina, incluso que no ha dicho ni falta ni que la utilizas. Y bueno, pues vamos a ver un par de ataques más. Esta base sé que no tiene todas las defensas al máximo, pero me interesa porque es un diseño muy típico, un diseño que se suele ver bastante y también un ataque que este no es tan común, porque cuando hubo el nerd de los murciélagos mucha gente ha dejado de utilizarlos. Tengo pendiente subiros otro vídeo de estrategia con los murciélagos, porque aunque la gente haya dejado de usarlos, si se ataca bien, siguen estando fuertes, o sea, contra determinadas bases, son muy efectivos. Y en este caso, pues ya habéis visto, aunque evidentemente no han logrado eliminar el águila de artillería como si lo hubieran hecho antes de la actualización, bueno, pues han eliminado toda la zona superior, que es importante, y como digo, este diseño que es bastante común con todas las ballestas ahí en la zona inferior, pues se puede planear así. También es cierto, como os decía, que el ayuntamiento no está del nivel máximo, ¿no? Algo que puede influir. Pero pensad que aquí en este caso, no sé por qué, nada más empezar el ataque, soltó la habilidad del centinela. Yo creo que lo suyo hubiera sido guardarla, evidentemente esto acaba en pleno, pero hubiera sido lo suyo guardarla para el final, en el caso de que ahí, en lugar de un ayuntamiento 12 de nivel 1, hubiera habido un ayuntamiento 12 de nivel máximo, ¿no? En esos casos, siempre hay que guardarse la habilidad del centinela lo máximo posible. Y el último en los ataques, una estrategia híbrida también muy buena del crack de Danwar, contra un diseño que me suena bastante, yo creo que lo he visto en otras ocasiones, no sé si exactamente es el mismo, pero se parece mucho, y tiene un ayuntamiento exterior. Siempre que veis un ayuntamiento 12 en un diseño anti-3 exterior, no lo dudéis y utilicéis vuestros reyes para eliminarlo. Pero en este caso, vamos a ver un Goho, bueno, un Go-Bo-Ho, porque lleva golems, lleva boleros y acaba con los montapuercos. El hechizo de salto también bastante importante, porque evidentemente el destrozamuros iba a morir en cuanto llegase al ayuntamiento, y con ese hechizo de salto conecta hacia el interior. Un interior que está poblado por el Águila de Artillería, que siempre que ataquéis con mineros o que ataquéis con montapuercos, es importante que la eliminéis con vuestros reyes o con una incursión inicial. En este caso, la reina arquera se ha encargado del Águila de Artillería, y el resto que nos queda del ataque, pues finalizamos con montapuercos y con hechizos de curación. Una estrategia que, en este caso, es verdad que es más arriesgada, porque solo tenemos un ataque en las Clan War League, y jugarte al atacar con montapuercos tienes que estar bastante seguro. Pero, por ejemplo, en este caso que estaba el Ayuntamiento 12 bastante exterior, tampoco había tanto riesgo, porque sí o sí uno va a asegurar dos estrellas entrando por esa zona. Así que nada, muchachos, aquí tenéis los plenazos. Insisto que muchas gracias a Goke Spain por dejarme ir a grabar estos ataques, y os prometo que en cuanto vea más ataques a bases típicas en las Clan War League, las iré subiendo a modo de ayuda para intentar, como digo, ayudaros a todos vosotros en vuestras respectivas guerras, que sé que serán muy disparejas, pero al menos intentemos entre todos sacarle el máximo provecho. Un saludo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal!